Ahí está. ¡Vaya café taco, tú! ¿El qué? Vaya café taco, ¿te me marcas? Bueno, es todo leche, ¿eh? Bueno, pero es un buen café taco, ¿no? Eso también... Me da un poco de envidia. Es muy americano, la verdad. Sí. No te voy a engañar. Hostia, yo tengo... Yo... Tengo el problema de que yo me pongo el café, rollo, a primera hora, pero luego... Luego ya me lo tomo. En la primera hora ya me lo he tomado y luego estoy en plan ¿Y si voy a por otro café? Pero digo, a lo mejor... Además, yo soy un desgraciado porque el mío es oscuridad absoluta, ¿sabes? Es café negro, negro, negro y es como a lo mejor voy a salir volando un día de estos. Yo tomo muchos cafés también al día, ¿eh? Pero están muy diluidos en leche. O sea, no es mucho café, ¿me entiendes? Igual una persona normal toma más café en un café de lo que yo tomo en dos o tres cafés. No, no, yo el mío me lo tomo... Mira, esta taza que ves aquí hasta aquí de café, pero negro oscuro. O sea, lo mío es pura oscuridad. Esta es la verdad. Luzu, ¿qué tal estás? Pues bien, tío. Cansadito, pero bien, la verdad. Bueno, ahora te cuento, pero hace nada estuve en Madrid, que tenía algunas cosas que hacer y justo hoy que estamos para hablar de temas de la velada, estuve haciendo entrenar un poquito con Plex y entrenar un poquito con Peldaños y justo al terminar con Peldaños el último golpe que me dio... Sí, me ha roto una costilla, tío. ¿Te has roto una costilla? Sí, sí. O sea, yo pensaba que era un... O sea, era dolor intercostal que ya he tenido alguna vez esa lesión que es muy típica del boxeo y tal por la... Bueno, por la tensión de las... De los músculos que están entre las costillas y tal al recibir golpes. Entonces suele esguinzarse mucho. No sé si esguinzarse es una palabra que puedo utilizar, pero bueno. La cosa es que suele darse mucho y el dolor es similar porque al final si te rompes una costilla tampoco es como cuando te fracturas un hueso del brazo o cosas así. Eso es un dolor como muy localizado y tal. Y tío, después de una semana de estar ahí con dolor y que no me podía levantar ni agachar bien, digo, voy a ir un momento al médico a ver que me haga una radiografía por si acaso, ¿sabes? Y joder, no falla. No falla, tío. Me lesiono. O sea, en cada velada me lesiono. Aunque no participe, tío. O sea, acojonante. ¿Y quién crees que te lesionó? ¿Peldaños o...? No, no, fue peldaños. O sea, está grabado en el vídeo que ha subido él. Se puede ver el último golpe que me da porque además estaba yo asfixiado ya que no he hecho nada en ocho meses y me fui a hacer el sparring con él. Estaba con cero cardín y en el último golpe no bajo la guardia y me enchufa justo, justo en el sitio. Un derechón, ¡pum! Y ahí es donde ocurrió. O sea, seguro, 100%. ¿Cómo lo haces? Terrible, Justin. No lo sé, tío. Tendría que estar sin hacer deporte, viviendo la vida tranquilo, ¿sabes? Envejeciendo tranquilamente. Vida de padre ya. Cuidada al crío para que luego te cuide a ti y te metes en esto. No he aprendido nada. Es espectacular. No, pero he de decir que hay una cosa que a mí me pasaba que además quería comentarlo contigo y es que las sensaciones cada vez con las veladas son más raras. Algo que antes, por ejemplo, como que entre comillas me funcionaba, funcionaba bastante bien, era vamos a ver los vídeos de esta persona, de esta otra. Pero ya como que la gente siento que ha perdido un poco el interés. Pero luego, por ejemplo, muchas veces pienso ¿pierdo el interés o lo estoy haciendo mal? Y puede que sea una de las dos cosas porque, por ejemplo, a ti, tú la idea que has tenido tú digo, es muy buena. Y, joder, te está yendo de puta madre con el podcast pirata de la velada, ¿no? Te está yendo muy, muy bien. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien, tío. Te diré que hay muchas razones para lo que estás diciendo. O sea, a ver, al final podemos hacer cábalas pero nunca se sabe. Sí, especulación. El mundo de internet y el mundo del contenido, ¿no? Cada uno te va a dar su... Análisis empresarial. Es que al final somos empresarios. Análisis empresarial. Mi análisis marketiniano de la situación que te daría, este, gratis, no te preocupes. Te diría que por un lado, desde la primera velada, cuantos más combates se introducen y más participantes se introducen, más se diluye el interés de la gente, del público, por cada uno de los participantes, a no ser que el participante suba mucho contenido, la gente se pueda involucrar emocionalmente con ellos, etcétera, etcétera. O sea, creo que es algo normal porque en la primera velada que yo la vi desde mi casa como todo el mundo, o sea, digo, el proceso de la velada yo lo disfruté muchísimo y estabas muy metido en cada combate porque había tres. O sea, era muy difícil mantenerte al margen. Las ruedas de prensa eran, podían pasar tiempo hablando y construyendo el combate desde el punto de vista narrativo o todo esto. Ahora, cada vez que hay una rueda de prensa yo soy más partidario de que las dividan porque de esa manera imagínate que lo que ocurrió el otro día en vez de hacer todos los combates en una tarda de cuatro horas que la gente no cuenta tanto, el tener varias secciones a lo largo de los meses en las que van sentándose con, por ejemplo, parejas dos combates y tienes a cuatro personas a las que entrevistar. Es que eso es más llevadero para la gente, tal. No sé, yo te lo digo como audiencia, como fan de la velada también, lo que a mí me apetecería ver más. Y luego la otra puntualización que te voy a dar sobre el tema del interés que es el motivo por el cual yo decidí hacer el podcast en un canal que no fuera el mío es porque YouTube penaliza los cambios de temática y el interés de la audiencia y entonces aunque parezca contraproducente subir un contenido distinto en un canal nuevo es mejor en mi opinión que subirlo en un canal en el que la gente está acostumbrada a ver no sé, videojuegos como es mi caso o lo que sea. Entonces es una apuesta que yo hice a la hora de empezar este canal que la gente decía ¿otro canal te has abierto? es que así funciona YouTube hoy en día o sea si mañana me apetece por un motivo hablar sobre astronomía yo que sé hay que abrir un canal nuevo no sirve para nada subir ese contenido me da más pereza a mí que a ti me da mucha pereza porque siempre está la misma conversación ¿otro canal? sí, otro canal sí es que es mejor la verdad y el público que le interese lo encontrará o sea YouTube una vez que la máquina de YouTube se dé cuenta de lo que estás hablando y a la qué tipo de gente le interesa se lo va a servir a esa gente o sea no tiene ningún sentido que en canales que hemos construido en otra temática le estemos ahí empujando ¿sabes? por la garganta la gente me da trágate esto trágate esto que a mí me gusta ahora trágatelo hasta adentro no, no vale hoy en día ya no funciona así YouTube así que eso es un poco el análisis que yo te digo que creo es una mezcla de varias cosas pero sí yo lo estoy pasando muy bien la verdad yo también creo que los vídeos también pueden influir porque hay muchos vídeos que son digamos rollo sensación de déjà vu de ya he visto un poco esto hay algunos que no enseñan nada porque es un poco la historia de chicos no has enseñado absolutamente nada en este vídeo de combate de no sé qué no sé ni a qué has subido el vídeo le has puesto la velada porque se lo has puesto pero luego hay otros que tampoco voy a poner un ejemplo que como como es amigo de confianza el puto Skyn de los cojones me sube unos vídeos que es como me gustaría verte progresar pero es que te veo hacer un poco de musculitos te veo hacer un poco de tal y te veo sufriendo pero tampoco veo como un como un gran un gran progreso no veo como una factura super tal luego por ejemplo creo que eh eh Viruz sí que intentaba hacer cosas entre comillas diferentes y ahora ya el sumum de intentar hacer cosas diferentes es Plex que eso es prácticamente una serie eso es prácticamente una serie entonces se diluye tanto y vas a ver a un tío en plan mi primera vez boxeando vale el segundo vídeo boxeando ya no te interesa porque el segundo vídeo el primer vídeo de todos es prácticamente el mismo patos mareados el segundo es patos mareados pero una chispa menos entonces es como ya no me interesa ya he visto esto en la velada 3 en la velada 2 y en la velada 1 y a menos que seas muy hardcore porque te porque te mola mucho es como que ya sabes un poco lo que lo que vas a ir viendo entonces yo creo que tu idea es muy buena porque es como han salido han salido estas cosas yo te lo cuento no hace falta que leas todas las revistas yo te hago el resumen ¿sabes? es un poco es un poco la idea no te escúchame vas a ver ahí te he dado este golpe yo te lo comento no te rayes porque y además está perdido uno lo sube en tiktok otro lo sube en reels otro lo sube en instagram otro lo sube en youtube otro lo sube en twitter es como donde la gente en plan has visto el video de no se quien y yo no pero si no donde lo has subido es difícil yo ahora la gente me ayuda mucho me pasan cosas por twitter cuando alguien ha subido alguna cosa aunque realmente yo estoy todo el rato mirando y veo también en cuanto ha subido algo a alguien por ejemplo Mariana ayer subió un videito también presentando a sus entrenadores y tal lo mismo no se debe boxear no se debe hacer nada absolutamente pero te muestra su equipo yo viviendo cosas y si no la gente me lo manda pero es cierto lo que dices al final hemos tenido tres veladas ya hemos visto gente que sube mucho contenido y gente que no ha subido nada en la totalidad de su preparación y ha ido a la velada a pelear así que obviamente eso es una cosa que decide la persona eso decide el boxeador lo que le apetece y lo que no cada uno es libre de subir y lo que no al final nosotros podemos decir oye me apetece mucho ver cosas sube algo nos apetece ver esto pero es decisión del creador yo sí que soy partidario de que suban y que encima que yo ojo eh yo también soy culpable de no haber hecho esto todos somos culpables de no haber subido más por esa cosa de ah no porque lo ve mi rival da igual de verdad da igual luego te subes ahí del alto 80.000 personas y da igual si es que se pasa muy rápido el combate o sea no importa no importa nada pero sí que soy partidario y esto creo que es algo que no te das cuenta cuando estás en el proceso de prepararte y haciendo ese contenido de que está guay compartir con la gente el sufrimiento decirle cómo se siente eso que estás viviendo o sea es una situación tan extraña que no mucha gente puede vivir que la gente viene a estos vídeos en realidad aunque equivocadamente los creadores creen que vienen a verte boxear la gente viene a ver cómo te sientes en esto que estás viviendo ¿sabes? y eso es lo que no se da cuenta los creadores que participamos y los que participan este año en alguna de las veladas que la gente quiere conectar contigo en ese proceso y vivirlo a través de ti si queremos verles pegar al saco y hacer sparring claro pero como parte de una experiencia y como parte de ver cómo es la evolución en cuatro meses de pasar de ser un sillaculo ¿sabes? de que estás todo el día así venga una partida otra partida otra partida a de repente ser un tío que es deportista de élite en cuanto a su vida ¿sabes? en plan de todo mi día está en torno a esto y lo que dices tú que muchos también se quejan no es que no quiero subir contenido al canal porque lo que hablamos ahora de mezclar los contenidos chico lo que dices tú pues tienes tiktok tienes twitter hoy en día puedes subir un vídeo o sea tú si quieres compartirlo puedes subirlo en cualquier sitio es más fácil que estuvieran en los canales de youtube es más fácil pero tampoco me quejo si suben algo pues un reel de instagram alguna cosa yo que sé o alguna cosilla o sea yo es que pienso que la gracia de la velada es el proceso es decir es karate kid mola por los primeros tú imagínate que karate kid es solo el combate final te suda la polla Rocky ¿por qué mola Rocky? porque has visto su vida has visto como entrena has visto lo que le ha pasado has visto lo que tal y luego ves el combate si directamente me ponen a la persona a pegarse voy a decir me da un poco igual y no necesito no necesito que me enseñe que me enseñe pelear necesito que que me que me haga ver como está llevando el proceso ¿sabes? como como una especie de diario mira hoy lo he pasado mal por esto me está siendo muy difícil compaginar me han dado una hostia aquí esas cosas que que muchas veces como que vamos a revelar todo es como hermano o sea vamos a ver yo entiendo lo comentaba el otro día el otro día lo comentaba lo comentaba OneJar creo que decía que dice no hemos visto tus vídeos y estamos apuntando cosas y es como a ver pero es que tú no sabes luego lo que seguro que te puede servir pero tampoco te creas que va a ser una una y aparte luego ya te digo el momento de la pelea es también una claro porque tú puedes esperar a un tío jugar a otro equipo jugar a fútbol mil veces y luego estás en el partido y ocurren cosas y ahí matices y hay un golpe que te deja tonto 10 segundos y el otro hace no sé qué o es que da mil cosas da igual si es que da igual si todo el mundo enseñara todo no importaría si los mira los boxadores profesionales que un canelo de toda esta gente pues ya las han visto boxear mil veces y siga habiendo combates que ganan y combates que pierden o sea y esos tienen material bueno como va a ponerte a escribir un libro sobre su estilo de boxeo sabes es más yo creo que ya te digo empezó en la velada 2 que había gente que hablaba de esto de que no te vieron y no sé qué no sé creo que todos disfrutaríamos más si se compartiese más bueno ya que ellos hagan un poquito lo que quieran yo estaba creo que fue fue Folagor el que dijo es que tampoco voy a centrar mi contenido en eso es que nadie está diciendo que centres tu contenido en eso Folagor nadie lo está diciendo Folagor es que le dije es que no sé por qué el otro día hizo referencia a Ibai también en la en la charla esta le dijo oye Folagor el palo que te he metido Luzu a ver yo le he metido un palo a Folagor yo dije que Folagor al momento de que ya llevábamos un mes y pico había subido 40 vídeos de Pokémon y nada de la velada ¿no? y entonces Folagor dijo ¿los contaste? ¿el qué? contaste los vídeos sí, sí porque dije si voy a decir esto tengo que decirlo tengo que decirlo datos claro no puedo sin más ¿sabes? entonces Folagor dijo que él no quería dejar de hacer lo que hacía que había gente que había cambiado su contenido por la velada durante la preparación y que luego no había podido volver a los números que tenían antes ¿no? y como te digo al final cada uno es libre de hacer esas decisiones o no o sea Folagor es dueño de su canal y es el mejor para juzgar eso pero si quieres enseñar algo puedes subir una story que se borra en 24 horas o que lo enseñas en Twitch enséñalo en Twitch un momento chicos lo voy a enseñar en Twitch y lo pones en Twitch y luego no lo subes a ningún sitio pero lo has enseñado en Twitch yo acepto y como digo libertad pero tampoco me cuentes historias si estás orgulloso de lo que estás haciendo y estás haciendo un buen trabajo puedes subir un clip a Twitter y a nadie le va a molestar ¿sabes? así que yo por eso digo que invito a todo el mundo a que suba algo para compartir y que la gente viva eso con ellos porque si no va a llegar a la pelea y a nadie le importa quién gane el combate quieren ver el combate pero a nadie le importa ¿sabes? como no estás metido en el rollo ¿tú crees que debería ser obligatorio por contrato? no sé si Ibai dejó caer un día que iba a poner rollo por contrato que la gente hiciera contenido ¿tú crees que eso debería ser obligatorio? no porque tampoco puedes obligar a la gente ¿sabes lo que te digo? o sea por poder hombre por poder sí pero también tendrías que pagar ese contenido o sea entraríamos en una dinámica ya entraríamos en una dinámica muy rara y y como te digo hay gente pues yo que sé Fernan por ejemplo el año pasado participó pero Fernan no sube prácticamente contenido o sea sube algún vídeo de vez en cuando a estas alturas ¿sabes? entonces igual no quiere hay gente que no quiere subir nada a sus canales o yo que sé a lo mejor se quieren boxear pero no quieren tener la obligación de X vídeos claro entonces no no creo que puedas obligar a la gente realmente o sea por poder como dices tú sí poner una cláusula en un contrato y obligar pero yo creo que no debería de ser la cosa o sea yo creo que ojalá viviéramos este proceso de una forma en la que todo el mundo quiere compartirlo ¿sabes? pero no se puede obligar a nadie al final que cada uno haga lo que sea pero va a haber gente que tiene más apoyo del público el día de la velada porque han vivido con ellos ese proceso ¿qué te parecen los combates raretes? el 2 vs 2 y el y el todos contra todos ¿te gustan? ¿te generan sensaciones raras? mira yo lo he dicho que en un principio no los hubieran introducido en la velada o sea yo hubiera dejado la velada como un boxeo purista de combates 1 vs 1 como siempre pero una vez que han tomado esa decisión creo que van a ser buen espectáculo o sea creo que no los hubiera metido por dejar la identidad de la velada como lo que siempre ha sido pero creo que va a ser espectacular luego de ver o sea el de las chicas es un combate que tiene mucho hype ya a su alrededor y el rey de la pista por lo por lo mutante que es ese formato también o sea ver a ver cuánto puede aguantar cada uno cuántos pueden ganar seguidos quién se va entre los 10 a llevar el tema van a ser súper divertidos entonces yo no es que no los hubiera metido porque no crea que van a funcionar creo que van a funcionar muy bien pero creo que no era necesario ¿sabes? yo soy de los de si no es necesario no toquemos nada ¿sabes? vamos a dejar las cosas como están sí a mí me gusta si veo una oportunidad de hacer algo guay adelante a mí me da miedo porque hay hay diferencias hay demasiadas diferencias tanto en el de las chicas como el otro que eso sí que es una locura temas de tamaños pesos y demás es que yo veo a peldaños y pienso a César Blue veo que que me da la sensación de que de verdad me da pena porque que va a llegar al combate y a lo mejor le va a dar le va a llegar a dar un poco de miedo y me da un poco de pena por César Blue pero a peldaños le va a sudar la polla y por tamaño y por peso y por brazo digo pero no pero no es un poco no es un poco evidente que peldaños a lo mejor tiene ventaja demasiado peldaños está empezando a perfilarse como un muy muy posible ganador del rey de la pista porque ha empezado como alguien hay boxeadores a los que se les da súper bien desde el principio yo te diría que Wanjar igual es un ejemplo de alguien que está dotado de forma natural para el boxeo y luego hay gente normalita y luego gente muy mala yo diría que peldaños es de esos que son normales de que les ves el proceso exactamente humano les cuesta la defensa al principio pero ya está cogiendo carrerilla y tiene un cuerpo que es muy propicio para sobrepasar a los demás porque tiene un brazo largo súper pesado aguanta los golpes tiene buen cardio tiene una altura es que peldaños para que no lo sepa es un youtuber que se dedica a comer y la mayoría de youtubers de comida hacen mucho ejercicio mucho y cuando digo mucho es muchísimo y peldaños es uno de ellos es decir peldaños se decía no mis analíticas están en la mierda tus analíticas están en la mierda pero tienes una buena espalda claro tienes una buena espalda tienes para todo lo que comes tienes un cuerpo de puta madre o sea que y que hace ejercicio que él se veía como en algunos blogs y algunas cosas con gente o lo que sea era como y esta mañana aquí en la bicicleta todos los días sabes que luego vemos a Skyn en plan estoy sufriendo peldaños va volando pero de aquí de este combate de el rey de la pista tenemos a peldaños y luego tenemos a Roberto Zayn por ejemplo que es como a ver ahí están los extremos no sé qué va a pasar tengo curiosidad por Cacher tengo curiosidad por Unicornio tengo curiosidad por Will pero veo a peldaños naturalmente más fuerte que los demás sí es muy fuerte te lo puedo decir de primera mano porque me he llevado unas cuantas hostias de peldaños incluso para gente con experiencia cuesta mucho pelear contra alguien alto yo el año pasado no me o sea pude cansar más de decirlo que la gente decía ah pero Fernan tú tienes mucho más músculo que Fernan yo les decía que no entendéis lo que es de verdad enfrentarte con alguien que tiene un brazo mucho más largo que el tuyo que cada vez que intentas entrar te comes un porrazo cada vez que te mueves fum desde lejos te pegan la gente no se da cuenta de lo que es eso se imaginan que no como tiene más habilidad no es muy difícil y si encima le pones 20 kilos más de músculo más altura más no sé qué agilidad tal peldaños va a volar el día de a ver qué pasa luego depende del sorteo es un formato que va a depender muchísimo de lo que pase con el sorteo pero sí alguien de como Roberto que no sé Roberto qué altura tendrá pero será de mi estatura un poquito más bajo según la web 1.65 ah coño no jugas no sabía según la web ah pues mucho más pequeño no me acordaba yo he conocido a Roberto en persona no me acordaba de que yo mido 1.78 y pico sí 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 es que es muy difícil tío es muy difícil porque le va a poder pegar en los huevos nada más y no está permitido ¿sabes? pero claro entonces ¿qué pasa? ¿cuál es la misión de Roberto? cuando le toque a él elegir ver dónde está peldaños y ponerse o tres por encima o tres por debajo ¿sabes? o sea ver a los altos y elegir su posición en base a dónde están los altos porque va a ser muy difícil entrar y encima con la defensa que hay al principio porque a mí me ha cambiado mucho por ejemplo la forma de boxear de la primera velada a la segunda vas cogiendo cosas y vas aprendiendo cosas mucho mejor con más tiempo y la defensa es algo que generalmente la primera vez todo el mundo lleva más floja ¿sabes? y has visto que incluso con defensa o sea ya has visto lo que me ha hecho a mí peldaños ¿sabes? así que sí sí va a estar muy interesante y como dices tú yo creo que también este rey de la pista o sea este rooster de 10 personas es fruto de la velocidad a la que lo han montado ¿sabes lo que quiero decir? sí o sea es difícil encontrar 10 peldaños pero quizás con mucho tiempo para buscar creadores meses y meses de preparar ese formato igual puedes encontrar cuerpos más parecidos ¿sabes? para para enfrentarlos pero lo que te digo igual luego llegamos al día de la velada y hay alguien de los bajitos que le pega una tunda a un alto va a ser muy divertido de ver o sea esa es la gracia a lo mejor Roberto C impone le esquiva todos los golpes se acerca volando le revienta y revienta en cardio a yo que sé a un peldaños a un pelicanguer o alguno de estos estoy mirando pelicanguer que luego a lo mejor las cifras hay que cambiarlas ¿no? pero pelicanguer 1.88 para haceros una idea Will 1.85 también Aldo Geo creo que es más bajito es 1.79 es más como nosotros Karchez 1.84 o sea joder es que son es que son todos es que son todos muy grandes la verdad la verdad que la verdad que el más pequeño entre comillas es Unicornio 1.75 Roberto C 1.65 César Blue 1.75 la verdad o sea que bastante guay si no si tu favorito no es peldaños tienes un segundo favorito yo creo que donde más posibilidades veo es en por y digo no solo por boxear porque no hemos visto mucho del boxeo de muchos es que peldaños es al que más le hemos visto casi boxear junto a bueno a Uni porque Unicornio está también subiendo ahora las cositas y Pelicanjer porque ha hecho una velada pero a peldaños le hemos visto mucho Karchez y Skyn creo que tienen también dotes físicas para si consiguen coger el nivel de boxeo necesario estar en el top 3 con peldaños no lo sé vamos a ver es que puede pasar muchas cosas por el orden por cosas pero también que la gente no se olvide que estos son combates de un minuto que es que la gente en un minuto es una locura es lo que te decía si no hubiera metido esos formatos ¿qué crees que van a ir a matar? a tirar va a ser como los combates de las chicas que son mucho más intensos que hay más golpes y tal va a ser un poco así y el problema es que la gente no se dosifica van a gastar mucha energía en ese primer round al que salgan a boxear o lo que sea y luego van a estar con la lengua afuera con el siguiente que entre los nervios del momento no van a permitir a nadie pensar dosifiquémonos todos ¿sabes? porque es que es un minuto y tienes que ganar y aquí va por toques o sea cada toque dentro de la guardia es un punto o sea quiero decir estás puntuando entonces la gente va a ir como loca yo creo y ahí te olvidas de la defensa te olvidas de todo y empiezas a tirar manos sin bueno ya lo vamos a ver es que va a ser no sé yo creo que la segunda ronda va a ser muy distinta a la primera sí bueno claro la pregunta es la gente va a saber cómo van de puntuación supongo que sí porque en el momento el que se baja es el que en teoría a no ser que los jueces digan algo es el que ha perdido el round entonces tú puedes saber si has estado tres veces combatiendo sabes que lleva estas historias pero en teoría una cosa es lo que diga el que está arriba claro eso decía es diferente puede ocurrir que el árbitro te haga quedarte pero los jueces no te dan la victoria pero en teoría deberíamos de poder saber yo no creo que nadie a que le hagan quedarse piense ah pues ese no lo he ganado van a estar en plan bueno pues tengo dos tres a mí me da mucho miedo este combate en cuanto a eso a seguir seleccionando ganadores me da un poco de de miedo tú imagínate y luego claro lo típico de este ha ganado cinco combates y gana uno que ha ganado cuatro esto lo tienen que ver muy bien como lo van a hacer y como de transparentes van a ser porque el año pasado ya hubo líos con el tema de los jueces y no en un solo combate en varios así que creo que tienen que afinar también eso por lo que te digo por transparencia o sea de que luego no se le pueda decir nada yo soy partidario yo puedo estar equivocado y el juez o sea podemos no compartir la misma opinión pero es diferente que a toro pasado cuando todo el mundo cree algo de repente levanten otra otra cartulina o sea si lo haces transparente al menos todo el mundo sabe oye mira esto es como va esto es quien ha ganado por esto por esto otro no sé tío es complicado porque no es el fútbol se han marcado dos goles se ha marcado un gol victoria en este lado ¿sabes? no es lo mismo entonces ya yo tengo curiosidad si también si hay uno que claramente ha arrasado o sea se va se va a quedar ¿sabes lo que te digo? quiero decir hay uno que ha ganado siete combates y todavía quedan cuatro ¿se juegan esos cuatro? sí ya es el año siguiente se le da un combate y todos contentos ¿no? o sea yo soy muy partidario de la idea de darle combate al ganador del rey de la pista para el año que viene sería un real combat un real combat o sea uno único ¿sabes? de uno contra uno sí de uno contra uno sí pero 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 con eso no le estás quitando como importancia a este combate no porque me parece que es un poco la cantera es es muy difícil ganar esto comparado con un combate normal y creo que la recompensa de tener un combate al año siguiente está guay porque es como vale te has enfrentado a todos estos ahora tienes la posibilidad de preparar un combate normal que no sea una locura absoluta ¿sabes? de prepararte para hacer nueve minutos completos etcétera etcétera y el protagonismo que también da un combate para alguien que al final en el rey de la pista quizá la se diluye también mucho sí el hecho de ser 10 se reparte está guay igualmente porque ya te digo que yo algunas de las personas sí algunas de las personas que más hablo son gente del rey de la pista porque están subiendo mucho como peldaños de contenido pero creo que el disfrutar de tu propio combate y tal es algo un poco diferente ¿sabes? sí 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 yo también estoy de acuerdo los demás combates carrera contra Agustín 51 bueno yo he visto a carrera de Agus hemos visto un clip nada más y tengo ganas de verlo porque Agus justo comentó el otro día que están esperando la aprobación de alguna cosa de marcas que están involucradas en el vídeo y que va a salir algo de contenido tengo muchas ganas de ver a Agus pelear porque esos combates de la gente del peso y la altura en la que está en carrera y Agus suelen ser también intensitos ¿sabes? con velocidad deberían ser un saludo a Spursito y a a Carola desde aquí pero deberían ser pero suelen ser así como con golpes rápidos que los combates pesados al final suelen son más decide más un golpe y tal y entonces estos suelen ser como más ágiles tengo muchas ganas de ver a Agus porque nos va a permitir comparar ya que a carrera le hemos visto le veo muy bien o sea le veo muy bien carrera va volando sí o sea no se mueve como alguien que acaba de ponerse a hacer una preparación yo no sé cuánto habría hecho en el pasado de artes marciales o de boxeo no tengo ni idea no me acuerdo si comentó algo pero pero el tío se mueve muy bien o sea carrera tiene posturas gestos cómo mueve un poco las manos cómo mueve los pies que es como Brodsky chaf Agustín no no por eso te digo que la cosa es que igual vemos a Agus y nos pasa un poco lo mismo decimos hostia este tío está dotado para el boxeo y cuanto mejor veamos a Agustín mejor va a ser para el combate porque significa o sea si están igualados vamos a tener un combate muy bueno porque ya tengo carrera hace cosas hace pivotes y hace cosas que no son muy habituales en alguien que lleva que es que ahora llevamos dos meses de preparación o sea no es que estamos en la semana antes del combate solo hace dos meses que han empezado entonces es normal lo habitual es ver que la gente está empezando ahora a moverse un poquito mejor en el ring a tirar mejor los golpes a meter otras combinaciones que no sea solo el jab y la derecha cosas de ese estilo pero claro cada velada también sube el nivel más eso lo he notado cada año que es que es como cuando el Fortnite con las temporadas sabes que si ves cómo jugaba la gente en las primeras temporadas y cómo juegan ahora y dices wow si me transportaran el tiempo mataría todo buenísimo es un poco lo mismo con la velada da la impresión de que cada edición se sube el listón de lo que es normal boxear yo tengo curiosidad por ver a Agustín pero por ahora si escucha si Walla o supera lo que hemos visto de carrera le aplaudo le aplaudo y va a ser una locura porque además los sparring que hemos visto de carrera no se achanta media no está espera bien está concentrado mira bien lo que está pasando se mueve claro le hemos visto además hacer sparring con Sergio Maravilla que joder es un tiro que le saca dos cabezas y le saca dos cuerpos o tres entonces es muy difícil que carrera se mueva se mueva bien ahí y se movía bien ¿me entiendes? o sea que se mueve muy bien es creativo cuando está en el en el ring también entonces por eso digo que tengo muchas ganas de ver qué es lo que sube Agustín porque ahí es donde vamos a poder diferenciar un poquito ¿sabes? en plan en qué dirección va el combate pero me está encantando o sea me está encantando porque con cada combate de la velada me está pasando esto que es que veo algo y digo ostras este combate se está poniendo muy bien o sea que esto va a ser muy interesante de ver ¿sabes? y empezó flojilla empezó un poquito flojilla de hype y luego con el paso del tiempo sí que es verdad que es como tiene buena pinta como por ejemplo uno de los combates yo cuando lo vi pensé Wanjar la cobra dije bueno Wanjar buena suerte luego he visto algunos golpecitos y también como se mueve Wanjar y digo cuidado ya yo veo mejor a Wanjar que a la cobra la verdad yo también lo veo yo pensaba que no pensaba que me iba a gustar más la cobra y tampoco hemos visto tampoco algo muy extenso de Wanjar de la cobra sí que hemos visto más Spiderman y tal pero los movimientos los highlights de Wanjar tienen muy buena pinta ahora tengo curiosidad el tema de la pérdida de peso cómo lo está llevando y tal no sé ahora mismo en cuánto peso está Wanjar ¿alguien lo sabe? no sé lo que dijo el otro día creo que dijo que había perdido como 20 kilos ya o algo así no me acuerdo a ver el otro subió un vídeo su preparador físico que cuando vino después de los 21 días en Estados Unidos y pesaba 128 kilos no sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces eso posiblemente son cosas que se pierdan relativamente rápido pero se tiene que quedar en 110 no sé creo que está más fino ahora que como estaba en el vídeo con su preparador físico ¿no? pero igual la cobra dijo el otro día que es algo que le honra mucho que dijo también no te preocupes por el tema del peso porque la cosa es que ocurre el combate que es un poco lo que hemos comentado en otras situaciones ¿sabes? al final si tú quieres quieres Lolito y yo teníamos una diferencia de peso muy grande también en la velada 2 y yo con Lolito también lo hablé y con Sandor le dije tío no os preocupéis o sea si no llega si se pasa que a mí no me importa o sea vamos a hacer el combate ¿sabes? entonces la cobra me gustó mucho que el otro día dijo no te preocupes tío si mira hasta cuánto puedes llegar pero que no sea tu pesadilla constantemente ¿sabes? el tema del peso sí y que y que es pierdes mucha energía cuando estás haciendo ejercicio y demás es cierto que lo puedes hacer de alguna manera pero pero como persona que ha perdido peso como persona que ha perdido bastante peso puedo prometer y prometo que perder no sé 20 kilos en dos meses se puede hacer evidentemente pero pero va pero va a sufrir una una poquilla y no tengo no sé cómo va a ir este hay gente que ah te escuché a ti decir en lo que subiste ayer o antes de ayer que tú pensabas que este combate a lo mejor se podía ir cao por rendimiento pero hay un momento en el que es como no puedo más o sea no no puedo más esto lo dije porque creo que one yard boxea mejor en lo que le he visto tiene mejor estilo de boxeo se mueve mejor pero la cobra ha aprendido a utilizar o sea yo creo que él sabe cuáles son sus carencias y cuáles son las cosas que puede utilizar en el ring y las sabe utilizar y es echándose encima o sea se echa encima entonces asfixia al contrario hasta el punto de que no da espacio para para estirar brazos se ocurre todo con la oreja contra la oreja del otro muchos ganchos a la cabeza entonces eso para un tío que te aguanta como te aguanta la cobra los asaltos que tiene una una un cardio sorprendente también puede definir el hecho de que en algún momento uno de los dos está asfixiado porque ya te digo con gente a ese ritmo y todo el rato encima con el peso o sea sostener el peso de alguien así todo el rato cansa cansa muchísimo así que no sé por eso digo que me gusta porque hace que o sea sí la gente ve mejor a Wanjar en cuanto a boxeo pero la cobra sabe que está haciendo sabe lo que está haciendo con el tema del peso y su estilo de boxear que puede ser más bonito más feo para otra gente pero lo está haciendo por algo o sea lo está haciendo porque es práctico es como el pase de la muerte en el fútbol ¿te gusta más ver eso que un tiro de falta que entra por la escuadra? no ¿es un gol? sí eso es lo que importa entonces vamos a ver como Wanjar consigue hacer frente a eso para mantener Wanjar si consigue mantener a la cobra a distancia es lo que quiere porque en la distancia la cobra tiene peor defensa se va a mover peor pero va a ser muy difícil mantenerle lejos porque la cobra es un tanque es literalmente un tanque o sea viene recibiendo golpes y se te echa encima y te ahoga lo que lo que a mí me llama la atención que esto también te lo pregunto es que me dio la sensación de que aguantó bien el cardio la cobra contra en el sparring contra maravilla esto cansa el doble o el triple el combate luego en en la velada y subido o si normalmente si en si en los sparring aguantas bien luego deberías aguantar bien o sea está relacionado porque si llevas buen cardio de los entrenos se traduce en la velada pero la velada no es como ningún sparring que has hecho nunca o sea primero porque los estímulos que hay están todo el rato interfiriendo en tu concentración aunque no quieras y aunque estés muy concentrado y porque incluso al principio del combate con todo lo que está ocurriendo tardas como 30 segundos en sabes en que la visión se ponga bien y la respiración esté a tono y todo porque joder cada golpe que das grita a la gente cada golpe que recibes grita a la gente estás oyendo a tu entrenador estás oyendo al entrenador del otro estás oyendo a Salva que te está Salva que es el árbitro que cuando hay algo te da indicaciones sabes oye no os agachéis tanto no hagáis no sé qué cuidado con el golpe aquí cuidado con no sé cuál entonces hay tantas cosas ocurriendo que tú cuando estás haciendo sparring estás con el tío delante y tu entrenador en las cuerdas entonces el cardio que tienes normalmente yo reduciría si eres si tienes muy buen cardio en 5 asaltos pues en la velada vas a tener 2 asaltos buenos ¿sabes? es que es duro es que es duro las chavalas 2 vs 2 Celine y Saxter Alana Mavlitz cosas me gusta mucho como critiquen las cosas Luzu porque a mí todo parece que lo que digo me sale a mala leche pero a ti se sale angelical pero vamos a ver pequeña idea que tengo yo para la velada 5 hay que tener claros los formatos antes de decirle a la gente que cojones va a hacer porque eso de que no van a ser 5 no luego 6 ahora 5 otra vez ahora que si los guantes otros es como broski hermano el día antes de la presentación tiene que estar claro todo no 2 meses después de la presentación yo creo que esto lo comentamos en el stream este que hicieron el famoso e infame es que lo comentaste tú porque digo yo pero porque le pone es que el puto Ibai porque le casqueta esto al puto Luzu di algo Luzu para mí fue icónico ese stream y o sea tuve la suerte o de la desgracia de estar ahí sabes para presenciarlo que yo no pintaba nada en realidad eso es lo que te quiero decir para hablar con Ibai antes de la charla pero bueno la cosa es que me lo pasé muy bien y yo lo dije creo que aunque sé que es muy difícil porque la organización está a mil cosas literal cualquiera que haya estado alrededor de la velada lo ha visto la gente que trabaja del equipo de Ibai están a mil por hora siempre porque hay mil cosas que hacer mil fuegos que apagar de todo yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo alguien que esté al tanto de eso que hagan un esfuerzo extra para que el propio día de la presentación todo el mundo se vaya teniendo claro y aceptando las condiciones en las que se va a pelear para evitar esto ¿sabes? que ojo que a mí me viene muy bien que luego haya un lío o sea yo estoy haciendo un podcast y a mí si se enredan en un lío por el peso y por los guantes me parece fantástico voy a hacer un episodio hablando de eso pero creo que de cara a los boxeadores o a las boxeadoras sería productivo el hecho de que con los entrenadores con Sandor todo el mundo ahí digamos oye estas condiciones todo el mundo guay perfecto venga adelante todo el mundo a prepararse porque si no luego ocurren estas cosas ocurren problemas de este tipo y luego esto propicia el hate que el hate puede entre comillas ayudar a la audiencia porque al final de una forma o de otra le da atención ok todo lo que tú quieras pero no es agradable luego la que se lía de es que esta persona ha perdido porque no sabía esto es que le han cambiado las reglas 70 veces es que le han cambiado no sé qué no sé cuánto es que es que es que que también puede cansar a cierta parte de la audiencia hay cosas que evidentemente el no sé si decir el hate y demás pues va a mover mueve estas cosas pero siempre mola intentar hablar desde la alegría parece que no las polémicas vienen bien pero hay un límite de la polémica sabes hay un límite de la polémica que mola comentar te diré más que hay detalles pequeños de cara al público son detalles muy pequeños los que construyen la opinión y la 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 percepción que la gente tiene de ti para esto y hay cosas muy pequeñas que hacen en ese combate y con ese lío que hubo de los guantes del peso y tal yo lo dije todas tienen razón todas tienen razón no Alana no ha dicho ninguna barbaridad Zellin y Saxter no han dicho ninguna barbaridad y Ama no ha dicho ninguna barbaridad todas tienen absoluta razón ahora por un día Alana se ha convertido en la villana del combate y por una entrada al stream Ama todo el mundo la quiere cuando entró y dijo que todas igual y tal o sea me refiero hay que tener cuidado con cómo comunicas estas cosas y si ha sido los entrenadores los que están hablando no te metas si a ti te preguntan yo no sé nada lo hablaré con mi entrenador y os digo porque dices dos cosas mal dichas y se acabó o sea ya está ya la gente no te percibe nunca más igual aunque lo intentes arreglar así que nada son cosas que han hablado a mí es un combate que me apetece muchísimo ver pero creo que me hubiera encantado que Zellin y Saxter hubieran tenido tres mesecitos deportivos más porque esto es algo que comentaba el otro día también que Anissa la veo en la mentalidad correcta y con las ganas correctas o sea está por encima de lo que se requiere de alguien para hacer esto y es posible que solo por venir de una posición física peor que la que trae igual Ama o Alana no le dé tiempo a llegar ¿sabes? porque aparte del boxeo de aprender el boxeo hay cosas de la agilidad corporal y cosas que te da el deporte de manera constante o sea el hacer deporte constantemente hace que seas ágil que tengas una capacidad para absorber información de algo como el boxeo que es muy complicado etcétera etcétera y me da pena que es posible que luego lo veremos el combate es el combate y en el combate puede pasar lo que sea y de hecho Anissa tiene ventaja de altura lo que decíamos comparado con Alana digamos pero es que yo veo Alana las cuatro cosas que hemos visto de ella boxeando y es que es obvio que físicamente está por encima o sea tiene una agilidad y una fuerza de golpeo que aunque sea bajita comparado con Zelling o con Nisaxter golpea con no sé de lo que has visto de Alana no tienes miedo de que se la coma al escenario la veo la veo una persona con muchas inseguridades o sea para ser la persona que más preparada está físicamente es la persona más insegura sumando todas sumando a las otras tres y no quiero hablar por Alana porque porque yo me gustaría que estuviera tranquila ¿sabes? o sea que muchas veces somos nuestro peor enemigo ¿sabes? o sea yo creo que Alana tiene que estar tranquila e intentar aprender y no centrarse tanto en qué pasa si pierdo el día de la velada ¿sabes? es que si vas solo pensando en eso da igual lo que hagas vas a perder todo este proceso ¿sabes? si se dedica a disfrutar un poco más y a no obsesionarse tanto con qué va a pasar es que yo creo que lo que te decía al final son detalles pequeños los que definen las mentalidades de la gente y fue el clip este de la de la Kings League en el que lloraba después de diciendo qué pasa si me ocurre esto en la velada ¿sabes? es para los de fuera yo sé que ella lo sentirá así por dentro pero para los de fuera es como ver a yo qué sé es que ver al que crees que es a Michael Jordan a punto de entrar a jugar un partido y verle ¿no? decir estas cosas y dices ¿pero qué dices? si tienes todo para hacerlo bien yo te diría eso que confíe que esté tranquila que es un es un combate para ir a disfrutar ese día no te tiene que dar tanto miedo ni obsesionarte tanto con qué va a pasar y ya te digo que estas cosas nos las hacemos nosotros mismos porque ponemos unas expectativas que tiene la gente y unas estoy obligado a ganar porque si no no tío estás obligado a hacer buen espectáculo ese día boxeando bien es que es muy complicado es que eres una persona que se acaba de poner a entrenar boxeo en un ambiente muy tocho como es el Bernabéu pensar en ganar yo es que lo entiendo porque yo no soy una persona full ganadora yo soy una persona que le gusta competir contra sí mismo y superas a sí mismo y por eso a mí la gente me pregunta ¿tú pelearías en la velada? yo no porque hay gente que ahí le flipa ganar le flipa o sea necesita si no es ganar no pueden vivir y es como yo no yo lo haría por la experiencia no por otra cosa entonces creo que depende de mi rival posiblemente le estaría casi faltando al respeto pero es como tranquilidad porque si no te come de todas formas en el equipo de las chicas yo creo que equipo Latam tiene ventaja porque a mí Ama me da mucho miedo Ama está muy bien yo lo he dicho también le veo le veo o sea Ama primero se la ve que está disfrutando porque cada vez que se conectan y tal se le nota en la cara tío se le nota en la cara ¿sabes lo que te quiero decir? igual que te digo que a Nisa se le nota también se le nota que está contenta con lo que está pasando entonces Ama se le ve que se mueve bien que yo creo que además ya teníamos el precedente de Ari que lo hizo muy bien en la velada 2 hubiera sido raro que de repente a Ama fuera yo que sé torpe absolutamente ¿me entiendes? porque normalmente en la familia va más o menos parecido pues a Ama la veo incluso si me lo permite Ari que mira que Ari lo hizo bien me parece que puede tener posibilidades de boxear incluso mejor que Ari porque golpea fuerte golpea bien es precisa se está moviendo bien se le empieza a notar incluso más atlética también en los clips que sube yo lo dije yo creo que Ama es la la verdadera favorita en el combate de las chicas o sea como el rival a batir ¿sabes? porque no es el pick obvio ¿sabes? yo creo que Zelin tiene posibilidades pero Ama es mi favorita de las cuatro para ser la mejor boxeadora de ese combate con diferencia además el combate de combate el combate de los grandes el del virus y Selao ¿qué te pareció? el otro día también comentaste que virus te gustó que apareció más más calmadito hubo gente que dijo que virus apareció demasiado calmadito es lo que hablábamos antes yo creo que lo que quiere la gente de virus que ya hemos visto en las veladas antes y ya hemos visto contenido que decías tú al final virus cuánto puede compartir de boxeo que no hayamos visto efectivamente nada lo que sí que puedes compartir es la experiencia de alguien al que la opinión pública ha aplastado en el último año y está intentando salir de ahí ¿sabes? o sea eso es lo que conecta con la gente en plan de tío di de verdad yo sé que virus es un tío que quizá como Alana no está acostumbrado a enseñar esa vulnerabilidad porque quieren presentar esa imagen de ganador pero que es que con la gente se conecta con la humanidad o sea lo que no han visto la gente de un David Beckham de un Cristiano Ronaldo son esos momentos en la soledad en los que están con miedos con preguntas de qué va a pasar con esto cómo puedo hacerlo sufrimientos esas cosas o sea eso es lo que conecta ya hemos visto a mucha gente ganando ya hemos visto a mucha gente perfecta en internet lo que quiere la gente es ver a humanos haciendo cosas grandes sí y que el papel de villano después de lo que te ha pasado es muy complicado de jugar es muy complicado es como sabes te van a intentar hacer la 13-14 te la van a jugar tienen el discurso fácil es como y que además no le termina de pegar bien el papel de villano lo intenta es gracioso pero es como pareces un poco más villano de Austin Powers o sea creo que es un poco villano de risa y aquí cómo ves a estos dos yo de las cosas que he visto de ese lado no sé por qué esperaba más puede ser a lo mejor estoy borracho no sé me parece que ha ocurrido me ha ocurrido está ocurriendo una cosa muy interesante o sea la última semana ha sido muy interesante porque virus ha hecho esto que no nos esperábamos que hiciese y Xelao se ha convertido de repente en el favorito para la pelea en la opinión pública entonces de repente virus se ha quitado de encima la carga mental del combate en cuanto a expectativas y se ha quitado de encima esta preocupación que llevaba con el tema de quién es de cara a la opinión pública o sea se acaba de poner todo peligrosamente en el lado de Xelao para ganar y la presión en un combate en cuanto a quién es el favorito hace muchísimo porque lo que hablábamos las expectativas que hay que cubrir son peligrosas siempre es mejor ir como un underdog a un combate porque todo lo que hagas va a sorprender entonces Xelao con muy poquito la gente se ha puesto muy de su lado en términos de quién va a ganar el combate Xelao Xelao porque tal bueno yo creo que Xelao está muy bien y creo que tiene una cosa muy buena y es que es un tío sacrificado un tío que se queja poco que trabaja trabaja pero cuidado porque cuando te dicen algo muchas veces te puede empezar a también lo veo un tío con inseguridades y es curioso porque es literalmente como era Miss Universo y digo veo a Xelao con un tío que como con inseguridades como con a tener miedo no es suficiente a tener miedo de no ser capaz de hacerlo a que eso le pueda dar ¿sabes? y que eso lo tienen común con Virus también Virus también tiene mucho complejo yo creo que la diferencia yo creo que hay una diferencia yo creo que a Virus sí que le veo como alguien un poco más inseguro yo creo que Xelao es negativo no inseguro o sea yo creo que le han pasado tantas cosas y estos últimos años con el tema de los combates y tal ha sido una prueba de ello que tiende a ser pesimista pero no creo que sea necesariamente inseguridad yo creo que simplemente es la lectura que él hace de seguro que algo va mal seguro que pasa algo seguro que tal pero no desde la inseguridad sino desde mi suerte mi maldita suerte la experiencia llama a tu puerta pero te digo le veo bien y este combate wow es que va a ser de esos que puede o ser combate de tres rounds buenísimo o puede caer un cañonazo en el primer round a los dos minutos de empezar y que alguien se vaya al juego estoy pensando que el combate va a ser eso y me da una rabia que rabia me da eso pero puede pasar es una posibilidad si es una posibilidad te puedo robar cuatro minutos más para hablar del último combate es que a mi me da miedo porque puede pasar eso puede pasar o sea pero es que los dos tienen un brazo tienen un cañonazo ahí espero que no espero que aguanten un poquito claro es que van sin casco ay dios mío bueno ya pasó la verdad pasada que no pasa nada eso también es boxeo que te pende un puñetazo y te caigas también es boxeo poco pasa poco pasa poco pasa poco pasa Mariana Plex este es de los que yo he visto a Plex entrenando a Mariana no la he visto por eso Mariana por ejemplo el otro día que con Mariana me llevo muy bien y nos hemos conocido y tal y me decía Luzu aunque he visto que no vas conmigo y tal no es que no es que no puedo ir o no ir con Mariana todavía porque no le he visto boxear solamente he visto a Plex y Plex va bien entonces es como con Agustín y con Carrera ¿sabes? ¿qué va a pasar? es que no lo sé tenemos que ver a Mariana pero creo que va a ser un combate guay porque son muy similares físicamente son tíos altos delgaditos ¿sabes? pasa un poco como con el de la cobra y One Yard pero a la a la contra eso es pero pero yo creo que va a estar bien lo que pasa es que con Mariana ya te digo no hemos podido ver nada pero Mariana es un tío competitivo es un tío es un tío de estos de que me propongo algo y lo hago entonces es que sé que no lo va a hacer mal porque es imposible es como si me dijeran ¿crees que Plex lo va a hacer mal? no es imposible porque están metidos con eso están haciéndolo o sea a Plex le vi yo personalmente no le conocía y quedamos y me sorprendió porque vi un chaval súper responsable súper comprometido que tenía muy claro en la cabeza qué es lo que estaba haciendo estos meses y por qué tenía que hacer todas esas cosas y o sea me dejó alucinado tío entonces pero es claro sé que Mariana va a hacer lo mismo ¿me entiendes? sobre todo también porque es que si no entonces sí que no hay chance o sea no pero es que yo veo a Mariana absolutamente motivado sí y los mexicanos que no suben contenido me dan mucho miedo es que los mexicanos tienen un buen récord en de la velada un track record de la velada han perdido alguna en México bueno bueno sí la de Rivers de Rivers y la de Rivers de Rivers muy apretado muy 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 apretado o sea ese fue un combatazo por ejemplo un combatazo que flipa eso voy entonces sé que Mariana no lo va a hacer mal porque es que es genético de México con la identidad de México el tema del boxeo la forma que tienen de boxear y que quería de querer es de que no es en plan oye Mariana te vienes a la velada me lo tengo que pensar dame un tiempo no no quería quería ¿sabes? entonces como este combate va a estar va a estar calentito Luzu ¿tienes por ahí alguna próxima entrevista para el posca pirata de la velada o qué? pues sí la próxima está ya hecha que es con Peldaños ¡ojo! y no sé si la publicaré mañana depende de cómo esté yendo el episodio el otro día igual espero el lunes o la publico mañana pero vaya está ya hecha y está subida o sea quiero decir está ya está ya ahí para darle al play sí sí oye Peldaños parece tan buen tío como parece en los vídeos y tal es tan buen tío como parecen los vídeos es un tipazo la verdad o sea yo no le conocía en persona tampoco le conocí el otro día y majísimo sí ¿no? es que parece súper buen tío cuando decía que le daba cosas al principio pegar y no sé qué o sea es que lo entiendo porque su personalidad tiene que romper esa barrera ¿sabes? le arranco la cabeza que tengo delante aunque ¿sabes? aunque sea buena persona a mí me pasa un poco también al principio ahora subes ahí lo que sea cuando se para el reloj ya nos miramos a ver qué tal ¿sabes? pero sí es súper majo ¿alguien a quien te gustaría entrevistar? ¿qué te esté costando? pues que todavía no he hablado con mucha gente porque no he tenido mucha posibilidad de moverme yo como estoy en Bilbao no es como estoy en Madrid o en Barcelona tú lo quieres hacer presencial además sí me encantaría va a llegar un punto en el que va a ser imposible porque con la gente de la TAM voy a tener que hacerlo de forma remota pero sí antes de aquí a la velada me encantaría poder entrevistar a Nisa la escribí el otro día porque igual me basaba por Madrid me encantaría sentarme con Nisa por ejemplo hablar sobre todo me encantaría hablar con Mariana me encantaría hablar con Ama por ejemplo que me cuente un poco cómo está yendo todo por lo que te decía porque la veo disfrutando tanto que quiero ver esa energía ¿sabes? en conversación y ver cómo está sintiendo todo me encantaría hablar con todos en realidad lo que pasa es que al final entre una cosa y otra pues es difícil y con creadores aunque la gente esto no lo sepa con creadores siempre es complicado hacer cosas o sea sobre todo sobre todo si lo tienes que hacer por la mañana que los hijos de perra sí, sí, sí es complicado es complicado y claro si yo me tengo que ir por ejemplo imaginaos yo me tengo que ir a Madrid o sea digo a alguien mira ¿estarías libre este día? y me dicen sí pues igual yo me voy con una ventana de dos horas para llegar grabar y marcharme otra vez cuatro horas de coche a Bilbao entonces claro esto es difícil y Barcelona más porque pues es avión que ya ir con cámaras y todo el rollo en avión es un lío no sé qué entonces bueno vamos a ir viendo pero sí haré alguna remota seguro porque porque al final ya te digo yo lo hago más por el contenido o sea este canal lo empecé por fan o sea no no tengo más porque te apetece hablar porque te apetece hablar de ello sí, sí, sí así que así que sí aunque me apetecería en algún momento se me ha ocurrido hostia me voy a México y luego digo pero qué dices oye te vas a México ¿cómo te puedes hacer tres en una? ya pero ya o sea montarte en una yo tengo un hijo ya 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 pero eso es culpa tuya o sea que es más lioso entonces a veces se me ocurren esas cosas que sería guay pero digo chico te puedes sentar en el estudio tranquilamente y hablar con alguno de los que están en la TAN o sea no pasa nada pero sí por poder incluso a Carrera y Agustín también me encantaría poder hablar con ellos tío pero bueno ya iremos viendo a lo largo de estos meses y lo que pueda y si no pues no pasa nada pues Luzu muchísimas gracias por venir te avisaré ya para el final para ya hacer un recap así de nuevo de todo lo que hemos visto a ver si nos han cambiado las ideas o no o sea que dentro de dos meses aproximadamente porque es el 13 de julio este año es más tarde que nunca este año es más tarde que nunca dentro de un par de dentro de un par de meses te vuelvo a molestar y a ver qué tal tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona tengo muchas ganas de ver cómo evolucionan todos y yo creo que va a ser una velada bastante pepinarda la verdad a ver qué tal igualmente muchas gracias y si no el límite es cuando suba vídeo fola o sea cuando suba algún vídeo fola de boxeo ese día hacemos una fiesta ese día hay que hacer retransmisión o sea como un proyecto especial de estos enviados especiales no sé qué tal un placer un placer un placer y hablamos venga un besito guapo chao 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 Gracias.